6 y 8 minutos de este martes 30 de marzo que nos encuentra ya en nuestro segundo día del cuatrimestre. Un cuatrimestre que por tercera vez consecutiva vamos a estar transitando a través de estas tecnologías que nos permiten seguir adelante con el trabajo de las diversas materias y con toda la actividad académica a pesar de las restricciones que tenemos para la circulación de personas y la reunión, sobre todo en plena pandemia de COVID-19. Así que aunque quizás extrañemos y nos haga falta también el abrazo fraterno, el té o el mate compañero para poder hablar un poco más de las cuestiones vinculadas a lo estrictamente académico y sentirnos también más acompañados y acompañadas, a pesar de todo eso tenemos estas herramientas que nos permiten continuar de algún modo que calculo yo después va a dejar algún tipo de permanencia en el mundo pospandémico. Así que bueno, son las circunstancias que nos tocan atravesar y aquí la estamos haciendo. A pesar de todas esas cuestiones, la universidad y sus protagonistas continúan promoviendo diversas actividades para seguir adelante con trabajos que ya tenían alguna dinámica antes de que todo esto suceda y que nos permiten también vincular a nuestra universidad con muchas otras entidades con las cuales también tenemos muchas cosas que construir. Una de esas entidades y una de las relaciones más interesantes que hemos podido establecer en los últimos años es con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, con PLACSO, por una iniciativa particularmente protagonizada por Clara George London, pero que enseguida encontró en los compañeros y compañeras del Departamento de Ciencias Sociales, tanto sus docentes como su equipo de gestión y también sus estudiantes, una respuesta muy favorable que enseguida se tradujo en actividades concretas. Dentro de todo ese proceder así que vamos haciendo, donde siempre estamos haciendo alguna cuestión, le hemos procurado dar protagonismo a la participación de nuestro departamento en lo que se llama un grupo de trabajo de CLACSO. CLACSO tiene en su área de investigación determinadas líneas de trabajo que están organizadas en función también de diversas especialidades, afinidades disciplinares, y cada una de esas áreas está trabajada por un conjunto variado y disperso geográficamente de profesionales y de especialistas en cada una de esas áreas. Nuestros docentes estamos, con el departamento estamos trabajando en un grupo de trabajo que se llama Estudios Sociales para la Salud. Y entonces ese grupo de trabajo tiene su agenda, con la cual va estableciendo diversas actividades, y decidieron, en función también de la problemática que enfrentamos como sociedad en este último tiempo, afrontar cuestiones vinculadas a la pandemia. Y desde esa definición, una de las metas que el equipo se trazó fue la compilación de un boletín que recogiera o que compilara justamente trabajos específicos sobre esa temática, entre los cuales hay dos trabajos particulares que están publicando ahí. Anabella Lucardi, que está en el suma aquí con nosotros, que es la directora de la carrera de abogacía. Es decir, es mi colega, así como yo soy el director de periodismo, ella es la directora de la carrera de abogacía, y escribió un interesante artículo para el boletín, y Clara Jorlanda, que también produjo también, en función también de su conocimiento, digamos de la tradición con la que viene trabajando el equipo de Estudios Sociales para la Salud, también produjo un material. Bueno, acá también tenemos dos invitadas especiales. Por un lado, Patricia Domench, que además de ser docente de nuestra carrera en la materia de Estudios Sociedad, es la secretaria de Investigaciones y de Vinculación Científica e Institucional de la Universidad. Es decir, es la persona a cuyo cargo está toda la vinculación, que a nivel científico y a nivel de investigación hace nuestra universidad. Y como ustedes habrán leído en alguna ocasión, o han tenido quizás oportunidad de indagar un poco más sobre cuáles son los pilares de la universidad pública, pueden saber que la investigación es justamente, junto con la docencia y la extensión, las tres patas fuertes que sostienen al sistema universitario argentino, y su legitimidad como un resorte fundamental para el desarrollo social. Y por otro lado, tenemos también una presencia internacional, que es la de Carolina Tetelboi, que en este momento la perdí de imagen, pero ahí está Carolina, que nos está acompañando desde México, donde ella coordina el grupo de trabajo Estudios Sociales para la Salud, porque estamos hablando de que CLATSO es una entidad que tiene una autoridad y una participación que trasciende las fronteras, y que justamente ese es el carácter internacional el que le da el máximo valor agregado, las condiciones más identitarias a su trabajo, que permiten una mancomunión también de diversas universidades y centros de investigación que pueden producir en sintonía y generar también nuevos conocimientos justamente a partir de esa participación internacional. Así que esto es la presentación de este boletín, pero también tenemos que inscribir esta actividad dentro ya de un espinel, donde ya venimos trabajando desde hace ya tres años, en la producción de diversos materiales para CLATSO, donde también se suman unos podcasts que hemos hecho también, y que seguiremos haciendo cuando podamos volver también al estudio de radio, que nos permite también poder llegar con nuestras producciones más allá de los públicos habituales de nuestra universidad. Y que también son actividades a las cuales también están convocados y convocadas nuestros graduados y graduadas y también nuestros y nuestras estudiantes. Entonces, esto que procuramos hacer con estas presentaciones es también poner en un estado de participación, o por lo menos compartir estas actividades también para poder sumar a otras personas que puedan estar interesadas en poner su granito de arena. Así que véanlo desde ese punto de vista, tanto Anabela como yo, como Clara también, y Daniel Escribano, el decano del Departamento de Ciencias Sociales, que aquí nos acompaña y que también ha sido un protagonista también de esta avanzada que hemos hecho en la relación con estas entidades. Pueden ser también puertas de entrada o lugares de consulta si alguno o alguna tiene interés en participar de alguna de las actividades que estamos haciendo, o proponer alguna actividad nueva que esté en sintonía justamente con los propósitos de nuestra participación en el grupo de trabajo. Así que sin más, les agradezco la presencia, me alegra mucho poder estar ya desde el segundo día de clases nutriendo de actividades áulicas que se generan también en estos espacios institucionales, y le dejo a Daniel el uso de la palabra. Muchas gracias. Gracias Santiago. Bueno, simplemente quería saludarlos, no quiero demorarlos mucho porque lo importante es lo que viene después, la gente que está participando de esta presentación, expertos. Para mí es un orgullo, como decano del Departamento de Ciencias Sociales, que tenemos alguna historia, por eso quiero ser muy breve. Nuestra Universidad Nacional de Avellaneda tiene 10 años, y en estos 10 años se ha hecho una construcción realmente muy importante, a tal punto que somos centro miembro CLACSO, que no es poca cosa. Y también, por supuesto, a través del vínculo de Clara y George Landman, conformar un grupo de trabajo de CLACSO con gente que todos los días, desde hace mucho tiempo, venimos trabajando para que estos 10 años de recorrido de la universidad tengan estos frutos. Por eso quiero hacer un reconocimiento a la profesora Clara, por supuesto a Patricia Domench, con quien hemos articulado a través de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica, ni hablar de Santiago Larracina, Anabella Lucardi, todo el equipo de trabajo de nuestro departamento. También quiero saludar a todos ustedes que están aquí, veo mucha gente que interpreto que deben ser de América Latina, la verdad que para nosotros entender esto como una forma de pensar y de mirar la patria grande es clave, es esencial. Así que, por supuesto, también un lujo de contar con Carolina Tetelmoin, a quien seguramente en un ratito vamos a escuchar. Así que celebro esta presentación de este boletín y, por supuesto, el compromiso de nuestro departamento de Ciencias Sociales para seguir trabajando junto a CLACSO, junto a América Latina y por la Ciencia Social. Gracias. Bueno, entonces les cuento cómo va a ser la dinámica de trabajo, tenemos ahí una exposición, algunas cosas son presentaciones, como la que estamos haciendo con Daniel ahora, y otras son directamente exposiciones, así que ahora le vamos a dar la palabra a Carolina Tetelmoin para que también nos dé su aporte, su mirada, sobre la importancia que tiene justamente este logro. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Les mando un cordial saludo desde México, donde estoy en mi casa, pero desde la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, en la Ciudad de México. Y del Departamento de Atención a la Salud y la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Efectivamente, es un gran logro haber llegado a este primer boletín de nuestro grupo de trabajo, Estudios Sociales para la Salud. Es un boletín que intenta tener reflexiones breves sobre problemáticas coyunturales de la salud y específicamente en estos momentos sobre la pandemia, en el cual han participado seis, cinco docentes, cinco o seis, que forman parte de nuestro grupo de trabajo de Venezuela, de Argentina, de Chile, de México. Creo que no se me olvida ninguno. Y quiero agradecer especialmente a ustedes por los apoyos que hemos recibido a través de Clara, de la Universidad Nacional de Avellaneda. Desde luego de Patricia Domenech y de Anabella Lucardi, que han participado en este número, Anabella y Clara. Clara siempre muy productiva, está presente en todas nuestras actividades y es un vínculo muy estrecho con nuestro grupo de trabajo, su universidad a través de ella, con nuestro grupo de trabajo. Y tenemos una experiencia muy interesante de reflexión regional sobre salud. Es un grupo que surge en 2013 dentro de siendo gran parte de nuestros miembros profesionales o activistas de movimientos sociales de la salud. Nos integramos también a partir de la plataforma de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, de la cual gran parte de nosotros somos miembros. Y nos atrevimos a dar el salto de pedir nuestro ingreso al mundo de las ciencias sociales latinoamericanas y fuimos el primer grupo de este tipo en ser aceptados. De manera que ya tenemos, este es el tercer periodo, este es el primer boletín que publicamos y que me parece que es un trabajo muy acertado por parte de algunos de nuestros miembros que tienen que ver también con las comunicaciones y que nos pudieron permitir sacar este producto por fin, después de muchos intentos. de manera que yo saludo especialmente esta iniciativa de poder darle el banderazo de salida, inaugurarlo, y me alegro mucho de la iniciativa que han tenido en su universidad para lograr esto. Hace un par de días atrás también hicimos la presentación de nuestro libro actual, un libro que se llama algo así como América Latina, Política, Sociedad y Pandemias y Salud, Pandemias por ahí, que es un libro que también reúne una reflexión más profunda, más académica y también de experiencias de movimientos sobre la cuestión de la salud. Es decir, estamos, digamos, en plena, llenos de inauguraciones, después de mucho trabajo, logramos estos productos donde también están las compañeras Patricia y Clara y por supuesto que nos enorgullece mucho estos productos que son importantes de ser difundidos. La riqueza tal vez es quien nuclea a la región, digamos, por lo menos nosotros tenemos, creo que somos 12 países los que conformamos el grupo de trabajo y nos gustaría discutir más, pero en general hay un intercambio interesante de ideas de posicionamiento respecto de los sucesos y en general, desde luego, hay una perspectiva crítica para enfrentar los análisis. De modo que, bueno, yo no diría más, me da mucho gusto estar aquí con alumnos, profesores, directivos, Patricia, Santiago, Daniel y nuestras amigas para compartir con ustedes este segundo día académico para inaugurar este boletín. Les agradezco mucho y reconozco el trabajo que han tenido las compañeras argentinas en este proceso. Muchas gracias. Gracias Carolina. Si estuviéramos en un mismo lugar te podríamos aplaudir de una manera mucho más cálida, pero bueno, a la distancia hacemos lo que podemos. Vamos, no se preocupen, ya con la sonrisa es suficiente. Bueno, me alegro, me alegro. Patricia Domench es la Secretaria de Investigaciones y de Vinculación Tecnológica Institucional de la Universidad y esta es una actividad que justamente se inscribe dentro del área que le toca gestionar a Patricia. Y además, bueno, como decía recién, es profesora de nuestra carrera también, así que es un placer tenerte acá. Patricia, te pasamos la palabra a vos. Sí, hola, buenas tardes a todos y todas. Gracias Santiago. Es un orgullo estar en esta presentación, también en un inicio de clases. La verdad que es muy satisfactorio. Y desde ya, gracias a Carolina por tus palabras, por estar presente. Para nosotros es muy importante que un miembro, digamos, de CLACSO, una representante esté en este día, en esta actividad. Y también agradecerle, bueno, a Daniela, a Clara, a Anabela, es decir, que han hecho un esfuerzo muy interesante y muy importante para que nuestra universidad tuviera esta conexión, esta articulación con CLACSO. Somos una universidad muy joven, y la verdad que este tipo de articulaciones nos vienen muy bien para desarrollarnos, para crecer. Y también decir que es muy importante, y creo que fue una muy buena idea de Clara, que esta actividad estuviera en el inicio de la clase, ¿no? Porque creo que es muy bueno que los estudiantes y las estudiantes estén participando de lo que nuestra universidad hace también hacia afuera, hacia adentro y hacia afuera, ¿no? Porque, de alguna manera, la investigación y el estudio de determinados temas los hacemos a través de la docencia y la investigación, pero también en conexión con CLACSO creo que hemos logrado desarrollar, y bueno, estamos en ese camino, interesantes actividades que nos van a aportar a nuestra universidad, y esperamos que nosotros también estemos aportando, ¿no es cierto?, en CLACSO en este momento. Así que, como Secretaria de Investigación, la verdad que es muy interesante entender esta articulación como posibles y futuras también posibilidades de desarrollo, digamos, en lo que hace a la investigación de la universidad, y en lo personal, como miembro del grupo de trabajo de Argentina, la verdad que también es un honor poder participar hoy aquí, y haber estado ya en alguna tarea más concreta, digamos, con CLACSO, como fue la elaboración del libro, ¿no es cierto?, recientemente presentado. Así que, bueno, la verdad que es, creo, muy positivo en general, y esperamos seguir en esta senda, ¿no es cierto?, así que de desarrollo y de crecimiento, y vuelvo a agradecerle, bueno, a Clara, Anabella, Daniel, Santiago, que han permitido, digamos, que nuestra universidad, han posibilitado que nuestra universidad pueda desarrollar estos temas, estas líneas de trabajo, ¿no? Así que, bueno, gracias, y no quiero demorar más tampoco, y que ya pasemos al tema concreto de lo que trata este boletín. Un boletín que creo que da muestras, y es un ejemplo, digamos, de este trabajo que venimos mencionando, que estamos desarrollando, ¿no?, junto con CLACSO. Gracias. Gracias, Patricia, también por tus palabras y el acompañamiento de siempre. La verdad es que es muy alentador saber que toda la política institucional de la universidad apunta en la misma línea en la que vemos que es necesario trabajar. Así que, desde ese punto de vista, es fundamental que todas las posibilidades que tiene una universidad de avanzar en una dirección, tenga todos los motores puestos en ese mismo rumbo. Así que, muchísimas gracias por eso también, y esto da lugar, seguramente, a nuevas producciones que haremos a lo largo de este año. Una cosa, Carolina, creo que tenías algunas dificultades de horarios o algunas limitaciones para la participación. Nosotros ya escuchamos tu aporte, nuestro agradecimiento es infinito, y por supuesto, sentite en la libertad, digamos, de cerrar el Zoom en el momento en el que sea, ¿sí? Desde ya, desde acá, te mandamos un cariño muy grande, y esperamos también tenerte prontito, o vernos en algunas otras reuniones de este tipo, aprovechando que, en este caso, las herramientas de la comunicación a veces nos permiten poder viajar de una manera mucho más fácil. Así que, muchas gracias también. Bueno, estábamos viendo acá también el auditorio, le damos también la bienvenida a Jorge Calzoni, el rector de la universidad, que sabíamos que estaba también en otra actividad y se está sumando también a la nuestra, no se la iba a perder. Si Jorge me estás escuchando y tenés la posibilidad de decirnos unas palabras, en el momento en el que vos puedas, nos decís y nos acomodamos, ¿sí? Bueno, ahí está Jorge. ¿Cómo estás Jorge? ¿Bien? Sí, no, saludarlos nada más. Perdón que estoy en la calle, me puse en un lugar como para saludarlos, salir recién de una actividad, pero nada, saludarlos, agradecerles la invitación, a Clara, a Navella, a Patricia, a vos, a todos los que hicieron posible esto, simplemente saludarlos y dejarles un abrazo. Estoy saliendo y me estoy subiendo al auto de vuelta, así que paré para un segundito. Le avisé a Clara ahí que no podía estar, pero bueno, por suerte terminé un ratito antes y quería simplemente saludarlos y felicitarlos, ¿no? La verdad por la decisión, por la iniciativa, nos parece importante, ¿no? Recién llegué a escuchar a Patricia ahí al final y bueno, y comparto lo que ella decía de esta relación que hemos entablado y que nos parece que es importante. Me veo medio oscuro por ahí, pero bueno, es parte de la cuestión tecnológica. Así que un abrazo grande. Yo me quedo acá sin imagen, pero lo sigo escuchando. De acuerdo. Bueno, muchas gracias Jorge por tus palabras. Ahora yo tomo el control, sí, de la sala, a Navella, y te dejo el uso de la palabra. A Navella Lucardi, entonces, directora de la carrera de abogacía de la UNDAV. Bueno, ahí estoy, ¿no? A ver. Clara, bueno, nada, me sumo a las presentaciones, a los agradecimientos, pero bueno, como ya las hicieron todos y todas, voy a ser breve en ese sentido. Clara, si vos estás de acuerdo, asentime o decime, por favor, a mí me gustaría tal vez hablar un poco del contenido, del artículo, de lo que presenté para el boletín, como para que nuestra audiencia, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, después de las presentaciones de quienes nos acompañan, a quienes agradecemos afectuosamente, un poco se entusiasmen y vayan a buscarlo y vayan a leerlo. ¿Te parece bien, Clara? Sí, sí, metete con los contenidos. Después vamos a escuchar la palabra del director de los grupos de trabajo de Claxo, que nos mandó unas palabras, nos mandó unas palabras Facundo, todos los que no pudieron, van a mandar saludos, que los tiene Santiago, nos mandan saludos de Chile también, pero yo quiero que vos hagas lo de los contenidos, porque va primero, porque ese es el gusto del boletín. No, bueno, si aparte desacartonamos y ya transformamos esto, bueno, nada, en una charla, en esta conversación, en la clase, y le damos la bienvenida a la audiencia y les agradecemos. Después, claro, preguntas si quieren hacer, póngalas en el chat y las vamos a contestar. De una. Bueno, voy con esa. Bueno, está un poco preparado, así que en tal caso me interrumpen. En el boletín que nosotras, que tenemos la verdad el enorme orgullo de compartir con grandes investigadoras, el que yo tengo el orgullo de compartir con grandes investigadoras como Clara, que hace algunos años me invitó a participar de este espacio y se lo agradezco muchísimo, yo traté de aportar la perspectiva desde mi perspectiva como docente universitaria, como abogada, como investigadora de las ciencias sociales y en general, vincular las políticas educativas, que es de alguna manera el tema que yo investigo, las políticas educativas con lo que estaba pasando en relación con la pandemia y la subjetividad de las personas que habitan los espacios universitarios. Yo lo que planteo en el boletín es que nuestro presente es el de un planeta convulsionado por el avance de una enfermedad pandémica, y a mí me interesa examinar de alguna manera la relación entre la pandemia y la profundización de las desigualdades sociales, observando, como les dije recién, especialmente los ámbitos educativos, que es mi objeto de estudio de alguna manera, y el impacto sobre la subjetividad, y este es el objeto de estudio de Clara, de las personas que habitan estos ámbitos educativos. Eso porque las instituciones educativas, las escuelas, los institutos, las universidades, de alguna manera están interpeladas en esa misión de garantizar un bien que la sociedad hoy ha puesto como fundamental, que es el bien de la salud pública. Todos y todas, nosotros estamos muy bien comprometidos para garantizar el bien de la salud pública, un bien público como la salud pública, tal vez con mucho más interés que el mercado. Y en la Argentina, esto se lo decimos para quienes nos vean desde Latinoamérica, y esto me parece que está interesante para que quede también en esto que después se va a transformar en algún documento de claxo, en la Argentina, y esto ustedes por supuesto lo saben, el aislamiento social preventivo y obligatorio comenzó en marzo del 2020, pero esas noticias de un virus pandémico global que causaba estragos en los cuerpos y en la subjetividad de las personas nos llegó un poquito antes del inicio del primer cuatrimestre. Las últimas actividades que nosotros tuvimos la oportunidad de desarrollar en las universidades en forma presencial fueron, en efecto, los turnos de examen, aquí los estudiantes seguramente se van a acordar, los turnos de examen, y los profesores por supuesto también lo recordamos muy bien, los turnos de examen de febrero y marzo. Y después de ese momento, después del 20 de marzo del 2020, docentes y estudiantes conocimos por primera vez, al menos masivamente, yo las conocí por primera vez, no sé ustedes, plataformas y programas que no necesitábamos, como este que nos está reuniendo hoy en día, porque teníamos las aulas de las instituciones educativas. Entonces los espacios de videoconferencia fueron durante todo 2020 la ventana, como es ahora, por la que estudiantes y docentes nos reunimos para celebrar algo tan mágico, potente y transformador, y cargado de sentido, como es el diálogo que posibilita la educación. La educación se transformó, de eso no cabe en dudas, en una educación a distancia, mediada por tecnologías, en el marco de una pandemia global, y los actores y las actoras de la comunidad educativa experimentamos nuevas configuraciones en el plano de nuestra subjetividad. Y yo lo que me pregunto en este artículo, algunas de las interrogantes que traslado a este artículo, que les quiero trasladar también a ustedes, son, ¿cuáles son las consecuencias para nosotros, para nosotras, de ser en el mismo espacio, en esta habitación en la que estoy yo, en la habitación en la que están ustedes, en nuestro hogar, en una pieza o en un rinconcito con buena conexión a la red? ¿Cuáles son las consecuencias de ser estudiantes, trabajadores y a la vez madres, padres u hermanos? ¿Cuáles son los costos de ser docentes con dedicaciones parciales, trabajadores? Ahí en el chat alguien mencionaba que estaba trabajando, que estaba asistiendo a esta clase o este encuentro y también estaba trabajando, y a la vez también cuidadores de otros, insisto, en el mismo espacio. Yo lo que planteo en el boletín, en el artículo, es que los costos y las consecuencias negativas para las subjetividades de las personas son altísimas, porque aparte esas personas además estamos atravesadas por las profundas relaciones de desigualdad que existen en torno al género, en torno a las condiciones sociales y a las posibilidades materiales de existencia de cada uno y cada una de nosotras. Entonces, el hecho de que tener que desplegar una multiplicidad de roles en el mismo ámbito acentúa esas inequidades sociales, esas inequidades de género y esas inequidades económicas, y en lo que a mí me interesa como abogada ya, afecta gravemente el ejercicio de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El derecho a la educación, el derecho a la salud, son derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y la realidad es que la educación sucede en muchos más espacios que las aulas de los edificios. La educación, hay quienes nos gusta pensar que la educación es mucho más o que la universidad es mucho más que sus aulas, ahí está, que la universidad es mucho más que sus aulas, que la educación universitaria transcurre en las aulas, pero también como espacio de construcción y circulación del conocimiento, comprende los pasillos, las salas de profesores, el bufet de la sede España o el bufet de la sede Piñeiro de nuestra Universidad Nacional de Avellaneda, donde nos reunimos a conversar y a charlar, las bibliotecas, los jardines, los espacios en donde transcurre ese encuentro del que hablábamos al principio mágico que posibilita la educación. Y la ausencia de esos espacios en la presencialidad, desde que se desató la crisis, que hoy todavía estamos transitando por COVID-19, también implicó la ausencia de las políticas institucionales que contienen a ustedes, a las y los estudiantes. La falta de ámbitos recreativos, culturales y deportivos, que también nutren la vida de los estudiantes, significaron un vacío para muchas personas. Yo lo que planteo en el artículo es que es muy difícil sentirse estudiante universitario por fuera de la universidad. Y esa reconfiguración subjetiva hay que trabajarlo, y ustedes tienen un esfuerzo muy grande, y nosotros tenemos como docentes que hacer un esfuerzo muy grande para acompañarlos en esa reconstrucción subjetiva del ser universitario. Entonces ahí también lo que me pregunto, al pensar en la reconfiguración de estos roles, es ¿qué pasa con las posibilidades de ejercer ese derecho a la universidad en condiciones de igualdad en el contexto de la pandemia? Es una pregunta que me hago y que me gusta también responderla desde el rol institucional, como aquí, como Santiago, compartimos el enorme compromiso, el enorme orgullo de ser funcionarios de la universidad, por supuesto con el decano Daniel Escribano, y la verdad que me parece que esta pregunta nos la hacemos como gestores de la universidad. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Qué pasa con las políticas de las instituciones durante la pandemia? Y la realidad es que la ausencia de las instituciones y la ausencia de las políticas puede provocar escenarios muy inciertos, exponen al desamparo a los actores y a las actoras del sistema educativo, generan incertidumbre, pero la presencia de las políticas, en contraste, genera certezas y posibilita, en relación a lo que decía recién, a las posibilidades de ejercer el derecho a la universidad, posibilita que todos ustedes sigan haciendo uso en condiciones de igualdad del derecho a la universidad. Esas son algunas de las inquietudes, de las preguntas, de los interrogantes que planteo, preguntas que me hago a mí, que les traslado a ustedes y que planteo en el boletín, y que me gustaría que sean disparadores el día de mañana de conversaciones también en el aula con sus compañeros y con sus docentes. Bien, por último, tal vez decir algunas palabras más, la realidad es que durante... A ver, ¿cómo lo explico? Los derechos económicos, sociales y culturales de los que hablábamos al principio, Clara me dijo lo siguiente, hace mucho hincapié en la visión del derecho, en la perspectiva del derecho, a ella le interesaba que hiciera hincapié en esto, así que voy a tratar de ir por ese lado. Los derechos económicos, sociales y culturales se asientan sobre el presupuesto de la igualdad, ¿sí? Acordamos, como sociedad, todos y todas aquí, acordamos como sociedad que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a la educación, que tenemos derecho a un ambiente sano, a la vivienda, y en general a condiciones de vida digna, o como a Clara le gusta decir siempre, a condiciones de buen vivir, ¿sí? Porque nos reconocemos iguales, porque todos somos iguales, entonces todos tenemos la, digamos, la dicha de poder... Tenemos que tener la dicha de poder contar con el mismo ejercicio de los derechos. Eso, el presupuesto de ello es la igualdad. Pero además, la existencia de un sujeto colectivo, ¿sí? Que tiene derecho a la provisión de los bienes públicos que conforman el objeto de esos derechos, es decir, el pueblo, porque el pueblo también tiene derecho a la salud pública, el pueblo también tiene derecho a la educación pública, el pueblo también tiene derecho a gozar de condiciones materiales y reales de existencia dignas, reconoce otro presupuesto del que habla un autor francés que a mí me gusta mucho, que se llama Dubet, que es el presupuesto de la fraternidad. Si el pueblo tiene derecho a gozar en condiciones de igualdad, de todos esos derechos, es porque además de iguales nos suponemos fraternos. Y la verdad que la pandemia por COVID-19 me parece que nos hizo pensar, y sobre esto ha hablado mucho un pensador que yo sigo muchísimo, que es Eduardo Rinesi, nos ha hecho pensar que nos sentimos todos parte de la misma humanidad que se enfrenta, de la misma manera, de la misma manera a este virus pandémico global, ¿sí? No hay diferencias. Entonces es necesario, de alguna manera, diluir las profundas desigualdades y distancias sociales en torno a la provisión de la salud, la educación, la vivienda, porque frente a esta pandemia todos somos iguales, ¿sí? A todos nos afecta de la misma manera. Bien, no quiero detenerme mucho más, les agradezco el espacio y la escucha atenta, espero haber sembrado algunos interrogantes que sirvan para seguir debatiendo, y bueno, nada, feliz Clara de estar acá, te lo agradezco mucho, con mucho cariño. Gracias. Muchas gracias, Anabella, clarísimo, clarísimo, y la verdad que es una invitación a leer este material, que está disponible en la web de Claxo, yo ahí puse en el chat la dirección para poder bajar el boletín, hay que entrar a una página y desde esa página se baja el boletín, y se puede leer, está hecho con muy buen diseño, muy buena calidad, y invita a la lectura. Así que bueno, genial. Bueno, si les parece, Clara se menciona unos saludos que tenemos, que hemos recibido, y si les parece bien, vamos con el de Pablo Omaro, que es el director de investigación de Claxo, que dice quiero enviar mi saludo a esta presentación, felicitar a Clara y en su nombre a todas las autoras y autores de este boletín, agradecer al rector Calzón y en su nombre a todo el equipo de trabajo de la UNDAP, y celebrar poder seguir produciendo este tipo de espacios de encuentro y reflexión aún en la virtualidad. El boletín que hoy están presentando es muy importante por el tema que aborda, por el formato ágil y dinámico que permite potenciar la llegada de los resultados de investigaciones rigurosas y situadas, y por seguir vinculando a la salud pública y la salud mental a los estudios y al pensamiento social, sin restringirla a una cuestión solo médica y de saberes elitistas. Por todo esto les agradezco, los felicito y celebro esta presentación. Un abrazo cálido y afectuoso, Pablo Bomaro. Así que bueno, genial el saludo de Pablo, porque la verdad es que pone este lugar en lugar de perspectiva, de continuidad también todas estas cosas que estamos haciendo. Después les leo el saludo de Facundo Moro, que también es un protagonista de estas actividades. Y ahora sí, le damos la palabra a Clara Yorlanda. Gracias, Clara. Hola a todos, y en verdad me es un honor tantos homenajes. Yo les quiero decir que lo que hago, lo hago desde la pasión que tengo por el ser humano, por su vida, y por algo soy psicoanalista y doctora en ciencias sociales. Entonces les cuento que para mí es una emoción escuchar todas estas palabras. Después es un largo camino de trabajo, es cierto, pero es un trabajo hecho con ganas, con empeño y muy bien acompañada. O sea, yo agradezco también a la Universidad, Santiago, a Patricia, a Daniela, a Jorge y tantas otras personas, mi compañera Anabela, a Facundo, porque somos varios y estas cosas no se hacen si no es entre varios. Yo no sé si vos tenés ahí el mensaje que nos dejó Facundo. Santiago, hay un mensaje que nos mandó Facundo, que recién lo nombraba Daniel. ¿Tenés vos ahí el mensaje de Facundo? Ahora lo leo, para que esté con la computadora acá. Sí, acá lo tengo. ¿Qué dice Facundo? Facundo dice, saludo a las autoridades, docentes y estudiantes de la UNDAP y a todos los y las presentes, disculpándome por no poder asistir hoy a la presentación del grupo de trabajo CLACSO, Estudios Sociales para la Salud, del cual formo parte. Esta casa de estudios superiores construye pensamiento crítico y tiende puentes para ponerlo en diálogo con otras instituciones de enorme prestigio como CLACSO, pero además lo hace abrazando los sueños de miles que, al igual que yo, somos la primera generación de universitarios. Eso lo dice Facundo Moro, que se graduó hace poquito como licenciado en periodismo en nuestra casa. Mi compañero de cátedra, mi compañero de cátedra, dictamos una materia que en verdad tiene un nombre oficial, y el nombre no oficial es el que circula, el que tiene los alumnos, el que estamos nosotros, que es construcción de pensamiento crítico. Piensen que esta materia, que se dicta con este criterio, la construcción de pensamiento crítico comenzó hace unos cuantos años, ya no me acuerdo cuántos, pero me parece que es interesante, más en este momento, la construcción de pensamiento crítico. Pero bueno, muchos de los alumnos de la universidad se han encontrado con esta materia en periodismo, y creo que, bueno, hemos tenido alumnos interesados, que nos hemos divertido, que hemos discutido, y que pensamos que ahora este año, con los nuevos alumnos, haremos de nuevo lo mismo. Yo les quiero decir que es un boletín que se intentó hacer varias veces, y no podíamos hacerlo, y gracias a la participación de la que llamamos Caracol, que Soledad Rojas, pero que no pudo estar hoy, porque está dando clase, tanto como Carmen, Carmen Muñoz, que son las dos coordinadoras de este boletín, pero no pudieron estar porque están dando clase. Caracol en México, y nuestra querida Carmen en Chile. Carmen nos manda igual un mensaje, se los quiero leer, porque yo le pregunté, o una pregunta, ¿qué idea rescata del boletín? Que ella misma coordinó, ¿no? Y ella dice, la organización anterior del grupo de trabajo para iniciar un proceso constante de opinión sobre la contingencia. La desigualdad vista desde la diversidad de América Latina, somos varios países, que ponen una mirada social al problema, y que este boletín nos servirá para generar una contextualización y continuar con la mirada más fina sobre problemas más específicos. Leo esto primero porque me parece que es interesante ver cómo un pequeño bichito nos adquirió el mundo. Digo el mundo no solo por la geografía, sino por mundo de ideas, de creencias. Efectivamente, la pandemia puso la economía, de las universidades, de los saberes, porque como veremos, en este momento estamos en un momento muy especial, porque estamos en un momento de pico nuevamente, de pico en ascenso, y que bueno, esto implica por ahí correr más riesgo de que no haya modos de atención. Yo igualmente quisiera decir que esta reunión la pensaba como un homenaje. Para mí es un homenaje a todos aquellos que están y estuvieron cuidándonos la salud, haciendo trabajo, esforzándose, y quiero compartir con ustedes este homenaje porque para mí son todos compañeros trabajadores y trabajadoras de la salud que ponen su dedicación y su vida hasta el límite de la muerte para ver cómo salimos de este embate. Un embate que tiene una nueva ola y que bueno, diría que nos toca poner nuestro granito de arena de ser humanos, ¿no? Granito de arena que se hace una gran playa también, que es pensar en nuestra responsabilidad subjetiva y social. Responsabilidad que hasta ahora es lo más importante, lo subjetivo y lo social, como para salir del problema. Y pienso que este boletín tiene algunos artículos que nos permiten reflexionar, como recién también Ana Bera hablaba del derecho, bueno, yo hoy les voy a hablar de la responsabilidad social, ¿no? De lo que nos compete como seres humanos para seguir viviendo. Viviendo quizás no tan bien, porque estamos en un momento de incertidumbre, estamos en un momento feo, llamémosle horrible también, pero que es el modo de seguir viviendo, que así, cuando está la vida en juego, ya estamos en el borde de que las elecciones son limitadas. Yo mi trabajo, ustedes lo encontrarán en el boletín, puse que la pandemia es un agravio al amor propio de la humanidad. Y creo que lo es, es una hipótesis que yo tengo, porque todos teníamos la ilusión que estábamos viviendo en un mundo avanzado, avanzado en las ciencias, avanzado con el progreso, avanzado en los estudios, avanzado en los modos de vínculos. Sin embargo, esa ilusión rápidamente se cayó, porque el capitalismo acompañado de la lógica neoliberal, puso de manifiesto que la pandemia, un pequeño bichito, como digo, pequeño virus, hizo temblar al mundo. Y yo pensé que iba a hacer temblar al capitalismo también, pero el capitalismo no es así, no sé, se renueva permanentemente y en este momento estamos peleando por las vacunas, ¿no? ¿Quién tiene el poder de la vacuna, llamémosle? Tenemos antecedentes de que cómo había orgullos falsos ya en otras épocas, porque el hombre se creyó el amo del mundo en una época, costó mucho ver que no lo éramos, y también se creyó soberano de su alma y tuvo que venir un señor Freud a decir, miren, ustedes no son soberanos de su alma ni de su yo, porque existe el inconsciente y de eso no saben nada. Entonces no saben del propio inconsciente, con lo cual no son soberanos. Pero bueno, todo esto hubo que pasarlo y se sigue pasando y yo creo que en algún momento vamos a contar la historia de la pandemia COVID de la misma manera que nos creíamos que estábamos en el top del progreso y nos vemos en un momento muy desamparados, ¿no? Bastante desamparados, por más que se ha avanzado un montón en un año de experiencias nefastas, llamémosle. Digo nefastas porque yo no puedo dejar de poner en la cuenta de este problema la operatoria neoliberal, porque está en tensión con la noción de cuidado. Vieron que todo el tiempo estamos repitiendo la palabra cuidado con sus diferentes significaciones, diría, porque podemos decir cuidado como acción reflexiva, me cuido, podemos decir cuidado como advertencia, cuidado, y cuidado también como prevención para evitar riesgos de propagación. Pero por ahora se requiere de los seres humanos, de nosotros, que no impacte, que no nos pegue, que no le pegue a otros, y en esto exige, la pandemia exige, molesta, cuesta acostumbrarse y requiere de transformaciones cotidianas. Pero esto hace que al mismo tiempo haya personas, que forman parte de esta sociedad, que digan no. Digo, digan no a los cuidados. Es interesante porque ni se cuidan a sí mismos, ni cuidan a los demás. Entonces, creen aún en los individualismos, por eso digo la peste neoliberal, la llamo, y entonces con esta peste neoliberal no salimos de la peste tampoco, porque necesitamos estar juntos con la paradoja, que necesitamos estar a distancia, ¿no? Esta paradoja que es juntos para salir y a distancia juntos. Quisiera decir también, el psicoanálisis me ha enseñado, nos ha enseñado, a quienes lo leemos y a quienes lo ejercemos, que en la vida hay elecciones forzadas. Hay situaciones que requieren elecciones forzadas. Esto quiere decir, perder en un lado para ganar en otro. Perder en modos de vida, pero no perder la vida. Esta es una vieja historia, que muchos de los que han visto películas de cowboys se acordarán, que era la bolsa o la vida. Bueno, es verdad que si uno daba la bolsa, si el cowboy daba la bolsa, salvaba la vida, pero se quedaba sin la bolsa. Y si no daba la bolsa, perdía la vida, con lo cual perdía la bolsa y la vida. Estamos en una elección parecida en este momento, que se llama elección forzada, porque siempre hay algo que perder. Es una decisión, una elección de vida y una decisión, ver qué se decide perder. Quizás ya no es que se decide ganar, qué se decide perder y cómo soportar perder. Me parece que es cómo saber perder. Es un momento que hay que saber perder, que no se pierde. Disculpen, bien de cualquier manera. Después yo creo que el título de ese trabajo, o poder pensar en un artículo que sirva para una lectura, entre comillas, rápida, porque es pequeño, es móvil, es unas lecturas cortas, y eso permite una dinámica, ¿no? Que no la tiene un libro. Yo decía que la otra hipótesis que yo sostengo es que estamos heridos, la humanidad está herida, porque el ser humano no es por fuera del conjunto social, político, económico y cultural. Con lo cual, todo aquello que acontece está involucrado. Lo sepa o no, pero está involucrado. El tema es que esto genera una tensión de nociones, ¿no? Hay una política para los seres hablantes, diría, y hay una política de las cosas. A esto se refiere un autor que yo respeto muchísimo, un epistemólogo francés, que se llama Jean-Claude Milner. Se los recomiendo porque es sencillo, es grano, digamos, ¿no? Y él plantea una historia muy interesante, que hay una política para los seres hablantes, y hay una política de las cosas. Si uno piensa en políticas de seres hablantes, toma valor el ser, el ser humano. Y yo agrego a esto, que entonces toma valor, como un valor capital, un valor importante para vivir, la confianza. O sea, cuando pensamos en términos de ser, podemos pensar en términos de confianza. Confianza en los hechos, confianza en el presente, porque hay antecedentes del pasado, confianza como un valor de la vida, y confianza también por ahí, me refiero a la Argentina, y a la Argentina que soy, al gobierno que gobierna, con la lógica del bien común para el conjunto social. Es importante pensar, si quienes gobiernan, gobiernan como una lógica para el bien común. Algo tiene que ver esto con lo que están hablando Anabela del derecho, ¿no? Para el bien común. Y la otra cuestión es pensar en términos de política de las cosas. Los seres humanos, en este caso, valemos como entes, como cosas. Entonces, no importa mucho. Importan las creencias. Y ustedes ven que las creencias siempre son a futuro, son promesas, que pueden ocurrir o no. Con lo cual, ser movidos como entes, poder ver que un ser humano puede volverse un ente, es realmente tener la atención puesta en cómo vivimos. Entonces, en este sentido, la lógica es la lógica del mercado, que gobierna para unos pocos. Los demás somos entes, y después los otros, ¿no? Están bien. Entonces, pensemos que hay algunos que gobiernan para algunos pocos. Puedo decir que la Argentina, a pesar de todos los inconvenientes que estamos transitando, y de lo que la pandemia trajo como problema a los inconvenientes que ya teníamos, me parece que es un beneficio para muchos esto, no es para unos pocos. Entonces, quizás haya que tomarlo de otra manera, ¿no? Pero es una responsabilidad esto, de un proyecto, donde entra lo académico, donde entra lo popular, donde entran las políticas públicas, que tenemos que estar todos alineados como para pensar a ver qué hacemos para el porvenir. Porque ya estamos haciendo en el presente. Incluso estas reuniones son parte del presente. Pero también me parece que nos toca pensar qué hacemos a futuro. Pero con confianza, no con creencias. Bueno, yo no los puedo entretener más. Espero que les hayan servido estas reflexiones. Si alguno tiene ganas de leer el boletín, me parece que puede servir. Puede servir de curiosidad, puede servir material de estudio. Puede servir, puede servir. Y bueno, por el momento yo agradezco también a la universidad el espacio que da estos lugares. Y empezar para mí, el año lectivo, con una actividad como esta, es también que en este espacio ceñido, que es una pantalla, no se reduzca el aula a eso. En este momento, agradezco que mis alumnos futuros, que no sé quiénes son, pero ya nos vamos a ver en la próxima clase, puedan tener la visión de que es el mundo grande. No necesitamos estar escondidos en un aula, digamos. Entonces, ya veremos próximas actividades que tengan este estilo. Ya vamos a diseñar algo como para que estar en este estado de pantalla, sepamos que no somos chatos, que tenemos volumen, que tenemos movimiento, que tenemos pizarras, que tenemos otra dinámica, y que los vamos a invitar, por lo menos Facundo y yo los vamos a invitar, a que podamos aprender de otra manera. Gracias a todos. Podemos despedirnos hoy y decir que bueno, no sé qué piensa alguien, si hay preguntas, ¿qué viste vos, Santiago? ¿Hay preguntas? Lo que fueron agregando en el chat son los lugares de los cuales cada uno se ha conectado, así que vamos viendo ahí la diversidad geográfica también, y entiendo yo que la mayoría son estudiantes que van a cursar contigo y con Facundo en el cuatrimestre, es decir, que de alguna manera también esto le sirve como un anticipo de algunas de las temáticas que están presentes en el programa y en la propuesta de la asignatura, que es una asignatura que, como decía la nota de Facundo, hace mucho hincapié en el desarrollo de un pensamiento crítico. Y bueno, para eso obviamente que hay que comprometerse con aquellas cosas con las que uno trabaja, porque si no desde ese lugar no se puede ejercer ningún tipo de crítica. Así que creo que todos nos llevamos algo, todos y todas nos llevamos a alguna cosa interesante acá para hilar, para poner en relación con alguna otra que estamos haciendo en algún ámbito más particular, pero bueno, es lo que tiene también la dinámica de las ciencias sociales, que los límites entre la abogacía y el derecho, por ejemplo, en el aporte de Anabella, lo que planteás vos también con toda tu formación en psicología, el trabajo de Patricia también, y ese trabajo justamente de articular todas las producciones de una universidad, hacen justamente que esto sea también interesante, porque es como que nunca termina de asumir una forma definitiva, y eso es un constante repensar, y también viendo que el propio panorama alrededor nuestro nos va planteando necesidades. Estamos hablando de una universidad que nació con un compromiso social muy importante desde su inicio, nomás se planteó como una universidad que iba a estar muy vinculada a las necesidades territoriales y comunitarias, y es por eso que hasta es una experiencia poco vista la de curricularizar la extensión universitaria, que se lleva adelante desde la UNDAD en todas las carreras, con ese espacio tan interesante que es TSC. Entonces, con todas esas cuestiones particulares que tenemos, y un medio que nos está reclamando cosas, nosotros también ahí tenemos cosas que aportar, entonces estas necesidades que van apareciendo alrededor son también las que generan la movilidad necesaria en nosotros como para que podamos afrontarlo, y como nosotros solos no podemos, tenemos que hacerlo también con el aporte de todas y todas los que formamos parte de la universidad, es decir, que esa producción sea una producción comunitaria, donde los estudiantes y los graduados también tengan justamente mucho que aportar, porque también son parte justamente de esa comunidad. Creo que la complejidad del mundo actual no puede ningún campo disciplinar arrogarse el derecho de resolverlo todo, nadie. Yo creo que hoy necesitamos intersecciones disciplinares para poder mirar el mundo, para poder hacernos preguntas, y por eso estoy hablando de, bueno, la herida que produce, el no saber, etcétera, 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 y la arrogancia que tenían, ciertas, para decir, no, no puede ser, que soy el centro del mundo, ¿no? Entonces, me parece que es importante pensar en términos de que dejemos de lado el agravio propio, el amor propio de la humanidad, y pensemos a ver con quiénes nos cruzamos para encontrar razones, para encontrar caminos, para qué campo disciplinar ayuda. Yo creo que con Patricia podríamos, en algún tiempo que sea posible, presentar el libro, ¿no? El que hicimos, que somos varios, ahí hay más puntos de vista todavía, y bueno, por ahí después lo organizamos con Patricia, ahora empecemos el año como podamos, digamos, en esta circunstancia que estamos, pero con Patricia más adelante podemos presentar el libro y traer más personas del libro, ¿no? De otros países, a discutir, a conversar. Sí, totalmente, y unir las cátedras, y invitar también a más estudiantes que puedan participar, y la verdad que creo que puede ser interesante. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno. Gracias a todos y todas. Gracias a todos y todas. Con mis alumnos les digo, nos vemos la semana que viene, a las 18 horas, para comenzar la segunda clase, porque esta fue la primera, y que les quiero preguntar en ese día, a ver qué les pareció. Muy bien, Clara, muy interesante todo. La verdad que uno aprende, escucha desde conceptos claramente expresados por vos, y repiensa un poco lo que nos está pasando, ¿no? Creo que desde la universidad tenemos un compromiso. A veces uno no lo dimensiona, pero frente a esta tragedia, a este tsunami que estamos viviendo, hablabas de responsabilidad social. Yo creo que hoy nos tenemos que cuidar entre todos de la mejor manera, ¿no? Y creo que aceptar nuestra condición, bajarnos de esa mirada hacia nuestro ombligo, y pensar en el de al lado, y desde la universidad podemos hacer muchísimo. La única prioridad es la salud de nuestra gente en este momento, no creo que haya otra cosa. Y desde la universidad, contener, generar ese espacio necesario para garantizar el derecho a la educación, y no dejar de hacer pensar a todos. Creo que con eso ya cumplimos la misión. Con eso me parece que ya es un objetivo fabuloso. Después veremos cómo seguimos, ¿no? Porque la verdad, estamos llenos de dudas, como dijiste vos, me parece que eso es una cosa que todos los días nos interpela, o sea, nuestra subjetividad construida a partir de proyectos que hoy en día son tan efímeros, tan cortos, imposibles de proyectar en el tiempo, nos quita esa posibilidad de pensarnos de una manera muy particular. Por eso hay que tratar de escuchar a otros que nos aclaran un poco el panorama. A mí me ayuda escuchar a Nabela, que cuando uno escucha desde el derecho, se escucha otra cosa. Entonces yo por eso le pido a Nabela, decime a Nabela, a ver cómo es esta cosa. Sí, yo creo que desde la universidad tenemos muchas posibilidades, y responsabilidades, y compromisos, y ganas. Y aparte les quiero decir que la producción de Claxo, por ser una universidad miembro, está al alcance de todos, pueden consultar lo que quieran en forma gratuita, y el libro lo pueden bajar también, el libro que estamos haciendo, y el boletín también. O sea que ustedes tienen acceso a un montón de saberes de muchos lados, porque esta universidad ha sabido plantear nexos con otros. Entonces los otros también nos proveen de elementos que nos hacen falta para saber. Y así esto también me parece que hay que cuidar los vínculos, los lazos. Bueno, por mi parte yo agradezco la tarde de hoy, espero que a ustedes les haya servido, y nos vemos en otro momento, seguramente, con mis alumnos la semana que viene, y todos los demás, en otro momento nos vemos. Con Patricia tenemos que seguir trabajando, ahora estamos investigando otro tema, que así tenemos que seguir trabajando. Bueno, y así vamos, y a Nabela también, así vamos. Besos a todos, mi agradecimiento, y mis ganas de seguir. Eso sobre todo, gracias, chau chau a todos y todas. Chau chau. Chau chau. Chau a todos.